La mayoría de países de la Organización de Estados Americanos respaldó el informe conclusivo de la Comisión Especial sobre Nicaragua. Esto sería el preámbulo de una posible aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Si Daniel Ortega está convencido de que no debe su ejercicio del poder al uso de la fuerza, no debe temer neutralizar los aparatos de seguridad. Si Daniel Ortega está convencido que debe su ejercicio del poder a las mayorías, no debe temer realizar reformas electorales que demanden grupos opositores. Han continuado violaciones de derechos humanos como arrestos, detenciones arbitrarias, ejecuciones y otras violaciones de derechos humanos. El asedio y hostigamiento a los familiares de presos políticos resulta un acto flagrante de vulneración de los derechos de las personas que se expresan pacíficamente. Del mismo modo, la Secretaría General de la OEA rechaza estas acciones improcedentes, abusivas y arbitrarias. Las autoridades competentes siguen sin tomar medidas conducentes a investigar y prevenir hechos como esos. Continúan las restricciones al derecho a reunión, impidiendo manifestaciones y protestas pacíficas. Nosotras, como asociaciones de víctimas, denunciamos que hemos tenido falta de acceso a la justicia y a la verdad. Denunciamos que hemos sido y seguimos siendo víctimas de la represión por parte del Estado de Nicaragua, quienes a través de las fuerzas policiales, parapoliciales y personas afines al gobierno, nos hostigan, asedian, intimidan e impiden que realicemos homenajes, misas para construir la memoria y honrar la memoria de nuestros familiares. En Nicaragua hay una buena lectura de lo expuesto en el sistema interamericano, donde se tiene al gobierno de Nicaragua contra las cuerdas. Como diálogo no lo veo yo factible, sería darle más largas al asunto y más tiempo al régimen para que siga en su tozudez, pero encima creo que pueda prevalecer la posición de que se convoque a la Asamblea Extraordinaria. Hemos sugerido a los Estados Partes de la Organización Interamericana a iniciar el proceso también de desconocimiento de la legitimidad del régimen de Ortega Murillo. Esto significa que dejan de prestar reconocimiento como un gobierno legítimo, que ha perdido su legitimidad de ejercicio por la violación de derechos humanos, pero también la ilegitimidad de origen producto de un fraude electoral. Marcos Medina, Noticias 12.